10 Poderosos Amuletos, para atraer dinero y clientes a tu negocio En el mundo de los negocios, además de una buena estrategia y esfuerzo constante, a veces se recurre a un toque de misticismo para atraer éxito. Los amuletos han sido usados a lo largo de la historia como símbolos de buena suerte y prosperidad. Aquí te presentamos 10 amuletos poderosos que podrían ayudarte a atraer dinero y clientes a tu negocio. 1. Monedas chinas de la suerte. Estas antiguas monedas chinas, usualmente atadas con una cuerda roja, simbolizan la prosperidad y la riqueza. Colocarlas cerca de la caja registradora o en la entrada del negocio se cree que atrae el flujo de dinero. Estas monedas se atan tradicionalmente con una cinta roja, que simboliza la riqueza en la cultura china. Coloca tres monedas atadas cerca de tu caja registradora o de la entrada. Cada mañana, toca suavemente cada moneda, imaginando la riqueza que atraerán a tu negocio ese día. 2. El árbol del dinero. Información detallada, conocido también como Crasula o Bata, esta planta es famosa en el Feng Shui por atraer energía positiva y, por ende, la riqueza. Mantener uno de estos árboles en tu negocio puede simbolizar el crecimiento constante y la prosperidad. Coloca el árbol del dinero en la esquina sureste de tu negocio. Una vez a la semana, llégala mientras visualizas tu negocio creciendo y prosperando, tal como el árbol. 3. La rana de tres patas. Explicación extensa, este símbolo de la cultura china, también conocido como Changchú, es una rana con tres patas que sostiene una moneda en la boca. Colocarla cerca de la entrada, mirando hacia adentro del local, se cree que atrae dinero y clientes. Coloca la rana cerca de tu entrada, mirando hacia adentro. Cada día, coloca una moneda en su boca, simbolizando la riqueza que aporta tu negocio. 4. Elefantes con la trompa arriba. Detalle amplio, los elefantes, especialmente aquellos con la trompa hacia arriba, son considerados en muchas culturas como símbolos de buena suerte, sabiduría, protección y éxito. En un negocio, una estatua de elefante puede colocarse cerca de la entrada para atraer buena fortuna y clientes. Coloca una pequeña estatua de elefante cerca de tu entrada. Cada mañana, ofrezca un cuenco de agua cerca de la estatua como símbolo de bienvenida a la prosperidad. 5. La piña. Información detallada, en el Feng Shui, la piña es un símbolo de riqueza y abundancia. Tener una piña decorativa, ya sea como un adorno o una imagen, puede simbolizar la llegada de oportunidades y prosperidad a tu negocio. Coloca una decoración de piña dorada en tu oficina o zona de ventas. Una vez a la semana, cambia su posición dentro del área para renovar su energía e intención. 5. Las herraduras. Explicación extensa, tradicionalmente asociadas con la buena suerte, las herraduras pueden ser colocadas sobre la puerta de entrada de tu negocio. Se cree que apuntar los extremos hacia arriba asegura que la suerte no se derrame. Cuelga una herradura sobre tu entrada principal con los extremos apuntando hacia arriba. El primer día de cada mes, toque cada extremo, pidiendo suerte y protección continua para su negocio. 7. El bambú de la suerte. Detalle amplio, en el Feng Shui, el bambú de la suerte es un poderoso símbolo de fortaleza y resistencia. Se cree que colocar esta planta en tu negocio puede mejorar el flujo de energía positiva, promoviendo la salud financiera y atrayendo clientes. Coloca el bambú en un jarrón de vidrio transparente con agua. Cada vez que cambie el agua, imagine que su negocio superará todos los obstáculos y prosperará. 8. Cristales de citrino. Información detallada, este cristal es conocido por su capacidad de atraer la prosperidad y el éxito. Colocar cristales de citrino en tu área de trabajo o cerca de la caja registradora puede ayudar a incrementar la energía positiva y atraer dinero. Coloca cristales de citrino cerca de donde manejas las finanzas. Cada semana, limpialos con la luz del sol o de la luna para recargar su energía, enfocándote en tus objetivos financieros. 9. La mano de Fátima o Hamza. Explicación extensa, este amuleto en forma de mano es utilizado para la protección contra la mala suerte. En un negocio, se cree que la mano de Fátima no sólo protege contra la envidia y el mal de ojo, sino que también atrae clientes y promueve transacciones seguras. Cuelga la Hamza cerca de tu espacio de trabajo. Cada mañana, manténlo brevemente, estableciendo la intención de proteger tu negocio de la negatividad y atraer clientes positivos. 10. El pez Koy. Detalle amplio, en muchas culturas asiáticas, el pez Koy es un símbolo de suerte, prosperidad y éxito en los negocios. Imágenes o figuras de estos peces en tu negocio pueden simbolizar la perseverancia y la abundancia. Coloque una pintura o escultura de un pez Koy cerca de su espacio de trabajo. Una vez a la semana, dedica un momento a admirarlo, imaginando el flujo de clientes y riquezas como el suave nado de los Koy. Incorporar estos amuletos en tu espacio de trabajo puede ser un paso simbólico hacia la atracción de mayor prosperidad y éxito en tu negocio. Recuerda que, aunque los amuletos pueden ayudar a establecer una intención positiva, el éxito también depende del trabajo duro y la dedicación. Dale me gusta a este video, compártelo para inspirar a otros y comenta qué amuleto vas a incorporar en tu negocio.